¡Hola! Conocen a Rosetta y a Phile, dos marcas espaciales en una jornada en el sistema solar. Hoy día comienza el encuentro, después de tanto tiempo, tanto que esperé. Hoy día mismo tengo mi workshop, tengo demasiadas cosas. ¿Todo es en inglés? No sé cómo va a resultar, estoy nervioso. Ya estoy registrado aquí, aquí pueden ver a la gente. Uff, ya hace calor acá. Ya estamos listos, en un rato más va a ser nuestro workshop. Hemos trabajado bastante. ¿Estás listo? Creo que estoy listo, estoy listo como puedo. Sí, muchas gracias. Ahora podemos entrar a instalarnos. Bastante justo en la hora. Todavía no solucionan el tema del sonido para que suene el computador. Tenemos hartas cosas. Mucho cosas. Sí, hemos traído múltiples estudios con nosotros. Es algo que nos interesa. ¿Cómo crees que fue? Creo que fue muy bien, pero creo que están demasiado nerviosos para probarlo. Así que tenemos que hacer algo para... Tengo tantas cosas que es difícil guardarlas todas. Miren, miren mi mesa. Aquí ya estamos en el segundo día de este encuentro. Esto comienza en la mañana con presentaciones y charlas. Y continúa ahora con el primer coffee break. Estuvo bastante bueno. Y además, esta es una buena instancia para poder conocer y conversar con personas muy interesantes. El CAP es una conferencia de comunicación de astronomía. Bueno, el CAP va a ser el mayor radiotelescopio del mundo. Realmente ejecuto un programa de entrenamiento online para los profesores. Y intento obtener más personas que solo coders que participen en HACs. Ah, y esta es Ida Luna, mi pequeña... Sí. El atendente más joven. Sí. En todos estos lugares está el momento de la fotografía grupal. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ha sido un día agotador. El workshop le fue muy bien. Le fue tan bien que fue el más popular. Lo vamos a repetir el día viernes. Así que muy bien, tanto trabajo. Así que vamos a estar haciendo de nuevo el workshop. Y hay un dinosaurio tras mío. Aquí. ¿Lo ven? Comienza el día 4. ¿Qué es lo que encuentran una vez que entran? El parque explora, que es espectacular. También hay una serie de stands. Un lugar donde tienen café. Buen café para todos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Un café, por favor. Gracias. Mucho gusto. Y la sala principal, donde se están haciendo... Uh, me oscurecí. Todas las conferencias. Otra de las cosas que tenemos, es muy importante. El lugar de networking y de comida es este sector. Aquí. Nos ponen un ticket. Que ya hemos comido. Y uno conversa con la gente. ¿Conocen la misión Rosetta? Estaba en las comunicaciones. Un pequeño cartón que usamos para explicar Rosetta a los pequeños niños. ¡Hola! Conocen Rosetta y Phile. Dos marcas marcas en un viaje en el sistema solar. Otro sistema. Puedes encontrarlos en línea. En un negocio de Rosetta. Y comprarlos. Y comprarlos. Un mensaje comercial. Y también comprar t-shirts. ¡Naomi! T-shirts. Puedes comprar t-shirts en Rosetta. Es un t-shirt real. T-shirts. Tiene todos los... M, aquí. Nos dieron la oportunidad ayer de exponer el proyecto AstroTurismo Chile. Oh, qué buena. Entonces, estoy poniendo las cosas juntas ahora. ¿Y quién te permitió hacer eso? Es los organizadores. Ya. La siguiente sesión va a ser interesante. Es acerca de astrónomos, profesores y jornalismo. ¿Qué quiere eso? Y cuando terminan las conferencias, la gente va saliendo, en este caso, a almorzar. Y ahora los chilenos vamos a tomar una foto grupal. Esto está muy rico. Muy rico. Hola, yo soy Tibisay, de Leiden University y de UNAWE. UNAWE es un programa educacional para niños que usan la astronomía para inspirarlos. Lo que hacen es muy espectacular. Muy espectacular. Tienen que verlo. Y la sesión de video y podcast con Ricardo y Pamela fue increíble. He aprendido tanto, estoy inspirado por eso. Muchas gracias. Mira cómo está trabajando la gente de la ESO, ¿no? ¿Cómo? Ok, ok, ok. Soy astrónoma y quiero presentar mi software. Se llama Mitaka. Workshop. Después del workshop, break, donde podemos comer algo, nos dan estas cosas. Estas son las cosas que la gente de la conferencia no ve, pero aquí tienen el fotógrafo que ha tomado de verdad. Unas fotos espectaculares. En serio, sí. Qué bien, muchas gracias. Trabajo en proyectos de investigación en astronomía y también hago divulgación para niños en colegio. Trabajo en el Observatorio Astronómico de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá. Vuelve viendo lo que hace y también me encanta. O sea, está buenísimo. Continúa, la verdad que es lo que me gusta. Y siguen ahora otras sesiones, así que vamos a verlo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y ahora es la tarde después de esta sesión. Hay sesiones paralelas donde hay cuatro auditorios con charlas distintas. Y ahora yo voy a entrar al auditorio uno. Aquí. ¿Nos podemos sentar contigo? Por favor. En el momento en que puedo hacer un video con Iso People. Todos los días son así tan largos. Sí, y uno queda con el cerebro hinchado de tanta información. Sí, porque de hecho ahora vamos al planetario, porque nos tienen una función y después allá atrás, por este sector, están instalando unas mesas por aquí. Porque van a hacer una cena. Música 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 www.rosettashop.eu Pero si estoy viajando todo el tiempo, ¿dónde los envío? Los envío a... ¿Dónde estás? Travejando. Bueno, es un aeropuerto, puedes viajar.